La BBC de Londres ha presentado anoche, ya lo adelantábamos ayer aquí en la mañana, un documental que revela cartas y fotografías que evidenciarían una relación de amistad cercana e intensa entre el Papa Juan Pablo II y una mujer casada. El film muestra cómo la mujer estuvo presente en los momentos más importantes de la vida del pontífice, desde que era arzobispo en Cracovia hasta el día de su muerte en el año 2005. Nuestro periodista en la capital británica, Juan Carlos Bejarano, tiene las reacciones a esta noticia. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Karen Evo, estimados televidentes, 12 y 41 en la capital británica. Mucha controversia, por supuesto, tras la emisión de este documental del programa Panorama de la BBC de Londres. ¿Qué queda claro después de ver este programa? Que efectivamente Juan Pablo II tuvo una relación muy cercana, la BBC lo califica como intensa, con Ana Teresa Timiñeca, una mujer casada, ella era filósofa. Se conocieron en 1973 cuando comenzaron a intercambiar precisamente información académica. Recordemos que Juan Pablo II era también un gran filósofo y esto le llamaba la atención a esta señora Timiñeca. Todo comenzó como una relación académica. Lo que muestran cientos de fotografías y cartas es que esa relación se fue haciendo más cercana. Desafortunadamente, solo hemos podido ver algunas de las cartas de Juan Pablo II. No se han podido ver copias de las cartas de la señora Ana Teresa Timiñeca, pese a que ella vendió estas cartas, sus cartas, con las de Juan Pablo II, a la Biblioteca Nacional de Polonia, que fue la que se los facilitó a la BBC de Londres. Entonces, no se sabe si efectivamente, como dicen las amigas de la señora Timiñeca, ella en algún momento le declaró su amor a Juan Pablo II. Y la pregunta es, si efectivamente ella le declaró en algún momento su amor a Juan Pablo II, ¿por qué el arzobispo de Cracovia y luego el pontífice continuó esta relación con la señora Timiñeca? Esa pregunta se la hemos hecho precisamente a uno de los voceros de la organización Voces Católica. Yo creo que lo importante aquí es que Juan Pablo II sabemos ahora que era un santo. Toda su vida se apuntó al cielo en ese sentido. Si tuviese cualquier tipo de pensamiento de que estaría en peligro de cometer algún pecado, obviamente se habría echado a un lado. Pero ella era una mujer casada. Yo estoy seguro de que su esposo sabía que tenía esta relación tan cercana. Pero si estuviese enamorado de él, sería basado fundamentalmente en el intelecto. Sí, Juan Pablo II era una persona atractiva, pero también él también es papa. Es otra cosa muy importante. Como papa, no es práctico tener este tipo de vida en el que algo inapropiado podría pasar. No ocurriría. Según el documental, el papa Juan Pablo II y la señora Ana Teresa Timiñeca pasaron muchos días de paseo en el campo, en la montaña, tanto en Estados Unidos como en Polonia. Incluso ella lo visitó muchas veces en el Vaticano. Lo visitó en 1981. Fue una de las pocas personas que tuvo acceso al papa cuando, recordemos, sufrió ese atentado. Y además estuvo presente prácticamente en su lecho de enfermo cuando se estaba ya a punto de fallecer. Un día antes del fallecimiento del papa Juan Pablo II, la señora Ana Teresa Timiñeca lo acompañó. Y hay una cantidad de fotografías de esos momentos, desde que ellos eran relativamente personas jóvenes, hasta sus últimos días, cuando ya Juan Pablo II tenía esos serios problemas de salud. La señora Timiñeca siempre estuvo allí. Existió esa relación de amistad. No está claro, dice el documental, que Juan Pablo II no haya cumplido con su celibato. Pero en todo caso ha generado un debate sobre la relación de los sacerdotes con las mujeres, sobre el tema del celibato. Y eso, sin duda alguna, va a continuar aquí en Reino Unido, país donde, recordemos, los sacerdotes anglicanos se pueden casar. Eso es todo desde Londres. Regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Juan Carlos, buenas tardes para ti.